No somos los que enviamos una carta esta vez. En realidad, hemos sido invitados. Invitanos a cobrar el gran tránsito de todos. Mi nombre es Son Luffy, aunque me pueden llamar solamente Luffy. Soy del país de Puerto Rico. Actualmente tengo 19 años de edad. Inicie mi canal en el 2020, específicamente en mayo de dicho año. Mis redes sociales son Twitter e Instagram, donde me pueden encontrar con los nombres en pantalla. Y mis razones para entrar son para participar en nombre de mi amigo Alejandro Contreras, quien no podrá participar por algunas cuestiones, así que participaré por ambos, conocer nuevos compañeros en la plataforma, y porque el premio de los renders me podría ser útil para añadir un asistente al canal y darle más dinámica a los vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!